Sacrificio, unidad, supervivencia. 30 de junio. La unidad, la eficacia e incluso la supervivencia de alcohólicos anónimos siempre dependerían de nuestra voluntad continua de sacrificar nuestros deseos y ambiciones personales por la seguridad y bienestar comunes. Así como el sacrificio significaba la supervivencia para el individuo, significaba también la supervivencia y la unidad para el grupo y para alcohólicos anónimos en su totalidad. Como lo ve Bill, página 220. He llegado a darme cuenta de que tengo que sacrificar algunos de mis rasgos de personalidad para el bien de alcohólicos anónimos y como resultado he tenido muchas recompensas. El falso orgullo puede ser inflado por el prestigio pero, viviendo la tradición 6, recibo el regalo de la humildad. La cooperación sin afiliación tiene a menudo consecuencias inesperadas. Si no me relaciono con intereses ajenos, soy libre para mantener autónomo a alcohólicos anónimos. Entonces la comunidad estará aquí, sana y fuerte para las generaciones por venir. Del libro Reflexiones Diarias Copyright 1991 por Alcoholics Anonymous World Services, INC. Todos los derechos reservados.